... ...que sois los estudiantes que estáis hoy aquí con nosotros. El alcalde de Alcorcon, David Pérez, ha anunciado hoy que la ciudad contará con una nueva biblioteca... ...y que recibirá el nombre de Miguel de Cervantes. Así lo ha explicado durante un acto junto a escolares del Colegio Alcor en la ciudad... ...para celebrar el Día del Libro, que se conmemora cada 23 de abril... ...y que este año coincide con la conmemoración del 400 aniversario... ...del fallecimiento de la máxima figura de la literatura española, Miguel de Cervantes. La importancia que tiene que tener el escritor más importante de España... ...y probablemente del mundo, que es Miguel de Cervantes. Y yo os debo decir que a mí, y sé que a todos los compañeros del Ayuntamiento... ...nos gusta muchísimo ver cómo ya a vuestras edades estáis leyendo el Quijote... ...estáis conociendo esas historias y estáis conociendo también la vida... ...y no sólo la obra de Miguel de Cervantes. Durante el evento, el regidor comenzó la lectura de uno de los fragmentos... ...de una de las novelas ejemplares del insigne autor, la ilustre Fregona... ...que continuó leyendo el segundo teniente de alcalde y concejal de cultura, Luis Galito. A partir de ahí, los portavoces de los grupos municipales... ...y alumnos del centro educativo pusieron la voz a las palabras de Cervantes... ...hasta completar las 47 partes en las que ha sido estructurado el texto. A estos dos caballeros mozos, como quien han de ser las principales personas de este cuento... ...por excusar y ahorrar letras, les llamaremos con sólo los nombres de Carriazo y de Avendaño. Además, el regidor señaló que está muy orgulloso porque todos los colegios... ...han volcado este año en sus hermanas culturales con la figura y obra de Miguel de Cervantes... ...y alabó la decisión de su gobierno municipal de otorgar una de sus medallas... ...de la ciudad a la sociedad cervantina, institución que lleva más de seis décadas... ...consagrada a la difusión de la vida y obra de Miguel de Cervantes.